Lo estoy dejando doble porque quiero ver qué dice, creo que escribió mal la palabra colombiana. Cariñosa, sí, creo. Yo, como esposa de mexicano, puedo decir que sí, señores. ¡Guau! Nombraron la que yo estaba diciendo, muchachos. Eso de la música es brutalmente cierto. Bueno, miren, yo que tuve colombianos, porque tuve novios, un par de novios colombianos. Y ahora tengo a mi esposo mexicano. Hay pros y cons en las dos cosas. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video vegan. El día de hoy sé que nos va a encantar este video. Ya conocemos que cada día son más frecuentes estos contrastes entre México y Colombia. He aquí muchas relaciones producto del amor mexicolombiano o colombo-mexicano, como lo quieren llamar. Ustedes saben, yo les he contado, yo les he chismoseado que mi querida madre, de hecho esa fue la razón por la cual llegamos aquí a Estados Unidos, está casada con un mexicano de Puebla. Producto de ese amor hay dos retoños, es decir, tengo dos hermanitos mexicolombianos. Y además yo como buena hija seguí el mismo ejemplo y también me casé con un mexicano. Así que estas relaciones mexicolombianas cada vez son más comunes y más fructíferas. Así que a mí me encanta saber esto, señores. El video de hoy va a ser justamente sobre ese contraste en todos los aspectos y sobre todo a nivel cultural, porque uno diría, no, pero es que si hablamos español, el mismo idioma y además el idioma del amor, las cosas serían más sencillas, pero a veces uno llega a un punto en el que yo no sé qué idioma uno está hablando, ole. Eso se pone difícil, se pone complicado. Pero vamos a iniciar con este video súper curioso y es de este hombre. Él es un mexicano que literalmente puso su cartel en un partido donde jugaba Colombia y dice, busco una colombiana, pero no cualquier colombiana, sino una paisa. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues sí, el área, ¿no? Tenemos el área de Antioquia en donde hay ciudades muy reconocidas como Medellín. Y a estas personas que son de esa área se les dicen paisas. Y es, digamos, como la cara de Colombia hacia el mundo, por así decirlo, porque es la realidad. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos me decían, pero es que tú no tienes acento de Colombia. Tú no te ves como una colombiana tampoco. O sea, en muchos aspectos, ya me entienden, en la parte súper voluptuosa, pues no, ajá, es lo que hay. Entonces yo decía, ¿por qué? Me di cuenta que la mayoría de personas de Colombia que están aquí en Estados Unidos son de Medellín. Y además de eso está el tema de las novelas. En donde las narconovelas siempre está ese acento paisa de hola, mi amor, ¿cómo estás? Papacito rico, de acá y así. No todas hablamos igual. Hay diferentes acentos, perdónenme, los decepciono, pero yo tengo acento rolo, o sea, bogotano. Y nací en Santander. Así que vamos a empezar con estos contrastes y les voy a ir haciendo aclaraciones y comentarios. Así que bueno, amigos, hagámosle porque eso se pinta buenísimo. Bueno, empecemos con ese like, señores, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López, sin más. No fuimos, señores, no fuimos. Porque ya estoy curiosa y yo sé que ustedes también. Empecemos. Este es el primer video que les quiero compartir. Les voy a leer lo que dice el encabezado de la página de Qué Boleta News. Qué boleta es como, oiga, qué oso. Como ese momento incómodo, ¿no? Entonces dice, durante el esperado debut de Colombia en la Copa América 2024, una escena curiosa robó la atención a las afueras del estadio. Un hombre mexicano sostenía un cartel con un mensaje peculiar, busco novia colombiana. Este valiente romántico reveló al ser entrevistado que su corazón apuntaba exclusivamente a una paisa, es decir, una mujer nacida en Medellín. La razón, según él, le encanta el acento y son cariñosas. La situación no quedó ahí, pues el entrevistador en un intento para ampliar sus horizontes amorosos le comentó que cerca había una bogotana interesada. La respuesta inmediata fue no gracias. La exigencia del mexicano causó risas entre los presentes, pero la historia aún tenía más giros. Una caleña también se ofreció como candidata, sin embargo, este romántico debate se mantuvo firme en su búsqueda. Afirmó una vez más que solo las mujeres de Medellín llenaban su corazón. Y es que, claro, les gusta el acento. Y no pasa nada, no pasa nada. Todas las mujeres de las diferentes áreas de Colombia hay bonitas y hay no tan bonitas. Esa es una realidad. Yo no sé por qué creen que todas las colombianas son divinas, perfectas, voluptuosas y hermosas. Pues no. También hay mujeres muy normales, muy normalitas. Así que bueno, ahora sí, pongámosle audio al video, señores. Ahora sí. ¿Estás buscando la vida colombiana? Sí. ¿La que sea? Pues específicamente de Medellín. ¿De Medellín? ¿Te gustan las de Medellín? Sí. ¿Por el acento? Mira, aquí hay una Bogotana, venga. No, 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 no. ¿Solo Medellín? Sí. ¿Y por qué colombiana? ¿Por qué...? Porque me encanta el acento. Sí. Sí. ¿Sabe más el acento? El acento porque son cariñosas y todo. Ok. ¿Qué cambia usted? ¿Qué onda? ¿Y qué trabaja? Yo, yo, reparo armas. ¿Armas? Uy, paga, pisa, cabrón. ¿Buscan su novia colombiana? ¿Cuánto le da al mes? ¿Cuánto le da al mes a la colombiana? Yo me puedo apuntar. No paso. ¿No? Pasa. Pero vale. Viene de Cali, es Caliña. ¿Estás buscando novia colombiana? Sí. ¿La que sea? Pues específicamente de Medellín. ¿De Medellín? ¿De Medellín? ¿De Medellín? Sí. ¿Por el acento? Mira, aquí hay una bogotana, venga. No, 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 no. ¿Solo Medellín? Sí. ¿Y por qué colombiana? ¿Por qué? Porque me encanta el acento. Sí. Sí. ¿Nas más el acento? El acento porque son... Lo estoy dejando doble porque quiero ver qué dice... Creo que escribió mal la palabra colombiana. Cariñosa, sí. Ok. Déjame ya usted. Colomiana. Sí le faltó la B. Miren, colombiana. ¿Saben qué pienso yo? Que este mexicano es más de raíz americana. No sé si era que no hablaba muy bien español o qué. Porque, inclusive, claro, también hay palabras muy específicas donde él le dice, bueno, ¿y usted en qué camella? Y él como que, ¿qué onda? Camellar es trabajar. O sea, ¿usted en qué trabaja? Y después le dicen, no, papi. O sea, es muy común que se digan de entre hombres, no, papi, tal cosa. Como, no, mijo, esto sí está muy complicado, usted en su trabajo de tal cosa. Y, pues, también hay que decirlo, veo aquí en los comentarios de la de Medellín para que lo dejen la quiebra. Solo buscan que las mantengan y les den plata, buscan que las mantenga. Bueno, en fin, que vaya y paga en dólares y no lo deja ir nunca. Claro, está también este prototipo que hasta cierto punto es cierto de que las mujeres colombianas, y especialmente las paisas, pues son mujeres interesadas. Ahí sí, digamos, que puede abrirse una polémica. Yo creo que como todo en la vida hay mujeres buenas, hay mujeres malas, mujeres interesadas, mujeres trabajadoras. Hay de todo, señores. Pasemos al siguiente video para que avancemos. A esta chica yo ya la había reaccionado en una ocasión anterior. Ella se llama Meli Villota y habla de la comida mexicana. Ella como colombiana viviendo en México, pues es muy interesante escuchar todo lo que ella dice porque hace unos contrastes interesantes. Escuchémosla. Hablemos de la comida mexicana, un tema muy controversial. Y como extranjera viviendo en México voy a dar mi humilde opinión. Primero que todo te voy a dar una recomendación. Si eres extranjero y planeas visitar México o venirte a vivir a México, no pruebes ni las tortillas de maíz ni las salsas. Y te voy a decir por qué. En Colombia, o por lo menos en la ciudad donde yo vivía, se tiene una categorización errada de la comida mexicana. ¿A qué voy con esto? Y es que en la mayoría de restaurantes mexicanos que tú ves en Colombia, entras y el menú o la carta son puros burritos, nachos y flautas. Pare de contar. Si encuentras tacos tienes muchísima suerte. Y eso con carne. Pero también se me hace extraño porque se supone que los que ponen restaurantes mexicanos en otros países, pues también son mexicanos. El concepto de taco lo vas a poder encontrar en cualquier parte. Es básicamente la comida que tú quieras en una tortilla de maíz. No es solamente de carne, como pensábamos. Si lo quieres de algo en específico, obviamente lo vas a tener. Entonces tú me dirás, ¿cualquier comida? ¿Podemos hacer un taco de bandeja paisa? Pues sí. Sí se puede hacer. Y es ahí cuando te digo que hay un peligro enorme en conocer la tortilla de maíz y las salsas mexicanas, porque son altamente adictivas. Entonces, si lo pruebas va a ser bajo tu propia responsabilidad, porque créeme, por experiencia propia te lo digo, lo vas a querer todo hecho taquito con salsa. Y si pido un calentado paisa, sería perfecto en una tortillita de harina con una salsita. Créeme que te va a quedar delicioso. Y si pido un calentado paisa con huevo, pues sería perfecto en una tortilla de maíz con una salsita. Créeme que te va a quedar delicioso. Y a eso voy, a que no categoricemos la comida mexicana en solo lo que vemos en los menús de los restaurantes. Porque hay un montón de cosas que nosotros no conocemos. El aguachile, el pozole, el chile nogada, que está delicioso, los chilaquiles. Es un montón de comida que nosotros deberíamos probar. ¿Te la recomiendo o no? Es muy adictiva. Y la pregunta del millón. Melisa, ya te acostumbraste al picante. Hay niveles. Y es pasito a pasito. Pasito. Suave. Suave. Pasito. Por favor, eso sí te lo suplico. No me vuelvas a decir y no me vengas a decir que el picante no te gusta porque daña el sabor de la comida. Porque eso sí. Ay, no digo... Amigo, amiga, no sabes lo que estás diciendo. El picante es como la sal. Le eleva el sabor a la comida a un 3000%. Y que genera dolor, sí, pero es porque tiene capsaicina. Pero es un dolor flaco, pero que hace que el cerebro produza endopinas y dopamina. Es decir, te hace feliz. Así que cuando te digan que el chile da felicidad, sí. Créelo. Hasta aquí mi humilde opinión. Bye. Yo, como esposa de mexicano, puedo decir que sí, señores. Me encanta el chile mexicano. Y el chile da felicidad, señores. Por supuesto que sí. Algo que yo estaba diciendo con respecto a la tortilla, creo que sí es completamente cierto. En Colombia yo siento que comemos mucho arroz. O sea, si no hay arroz no se le puede llamar almuerzo, comida, cena, como quieran llamarlo. Y siento que es lo mismo en México. Si no hay tortilla, pues como que les falta. Y el picante, obviamente, también. Algo que me sorprendió mucho fue el tema del pan. Eso fue algo... El pan es delicioso. O sea, ¿quién no ama el pan? Pero yo lo encuentro raro. En Colombia solamente se come pan en el desayuno. En cambio en México hay desayuno, almuerzo, comida, pan. Aparte que la comida es lo que nosotros llamamos almuerzo. Y a lo que nosotros llamamos comida, ustedes en México le llaman cena. Bueno, en fin. Me entendieron los que me entendieron. Pasemos al siguiente video. Es un video también de ella misma. Es de la misma chica. Y aquí vemos a su mexicano. A ver, vamos a ver qué dicen entre las diferencias. México y Colombia. Cinco diferencias curiosas entre México y Colombia. A ver. Somos una pareja de... Un mexicano. Y una colombiana. Y les vamos a contar las diferencias en los hábitos y en el lenguaje. Número uno. Quiero frijoles. Frijoles. Palabra. Típica. Número dos. He peleado. ¿Quieres un batido con banano? Un licuado de plátano, por favor. Número tres. Amor, hágale pues. Amor, tenemos prisa. Apúrate. Número cuatro. Desayuno. Desayuno. Comida. Almuerzo. Cena. Comida. Número cinco. Amor. La dijeron. Delicioso, ¿eh? Amor, pórtate bien. Pórtate bien. Esas fueron algunas palabras que a veces en el lenguaje coloquial nos confunden la cabeza. Entre México y Colombia. Guau, nombraron la que yo estaba diciendo, muchachos. Nombraron la que yo estaba diciendo. La del desayuno, almuerzo y comida. No, hay muchas. Hay muchas. Yo tengo una lista y todo dentro de poco. Ya la estoy completando para hacer un video especialmente de eso porque hay muchísimas. Bueno, pasemos al siguiente. ¿Cómo que México y Colombia? Ya, a ver, como que México y Colombia se han llevado bien, dice la descripción del video. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? Como que México y Colombia siempre se han llevado bien, ¿no creen? También hay que dársela a los países que nos apoyan. Culturalmente en Latinoamérica, Colombia es el país más similar a México. La música regional, el mariachi, también ha funcionado históricamente a través de, en Colombia. El reggaetón es aceptado por los mexicanos y realmente creo que son personas que nos gusta el desmadre, la fiesta. Eso de la música es brutalmente cierto. Escuchamos mucha música mexicana en Colombia, especialmente norteñas, corridos y rancheras. Que vivimos en países caóticos en donde sabemos apreciar. Y países muy amorosos, ¿no? De hecho, por eso cuando Oxxo, que debía internacionalizarse, fue el primer país al cual fueron Colombia. Porque es más como la chupa. Sí, yo pienso que México y Colombia somos hermanos donde claramente México es nuestro hermano mayor. ¿Qué opinan los demás mexicanos colombianos? A ver, este otro chico. Esta chica mexicana perfectamente describió mi situación con colombianos. Esta chica mexicana describe perfectamente mi situación con colombianos. A ver. Esta chica mexicana perfectamente describió mi situación con colombianos. A estas alturas de la vida, mi peor miedo es ir a Colombia. Ay, no. Y ver a tanto muchacho guapo colombiano y que me diga, ¿qué más pues, mi amor? Ay, no. Ay, no. Su acento, todo. Mi hermano y yo tenemos miedo de ir a Colombia y no por inseguridad o por ese tipo de cosas, no. Porque sabemos que si vamos a Colombia vamos a regresar casados o cualquier cosa. Ay, no. Es que tienen un acento, unos ojos, una cara, un cuerpo. Ay, no. Como que Dios dijo, las personas perfectas las voy a poner en Colombia. Puro amor, pura sabrosura en este país. Ay, no. Bueno, miren. Yo que tuve colombianos porque tuve novios. Un par de novios colombianos. Y ahora tengo a mi esposo mexicano. Hay pros y cons en las dos cosas. Hablemos de algo bueno y malo de cada uno, nomás para darles un abreboca. Algo bueno de los mexicanos es que son muy hogareños. Y lo de que son trabajadores puede también ser algo en contra. Pero algo malo de los mexicanos es que son muy orgullosos. Eso sería lo negativo. Algo bueno de los colombianos es que son muy cariñosos. Y algo malo de los colombianos es que son muy perros. O sea, les gusta andar con una y con otra. A mí a nivel personal nunca me tocó, pero sí lo he visto y es algo muy cultural. Así que ahí tienen sus cosas buenas y malas. Pasemos al siguiente video. Esta chica, Balenilu, dice diferencia entre salir con un colombiano y un mexicano. Ahí iré a ver qué dice. Le voy a decir la diferencia. Le voy a decir la diferencia entre un colombiano y un mexicano. Yo siento que un colombiano es muy fresita. Es como así, como más... Ay, como que viste con las camiseticas y el aretico. Cambió un mexicano. Un mexicano es un hombre. Un hombre que te trata bien y te consiente. Pero son muy machistas. Y muy celosos. Y por eso se acaba todo. Pues de todas ellas todo. ¿Qué? Tanto como hombres y mujeres. No, todo se acaba. Por eso... No, no. No, no. No, no. No, no. Ninguno. Este comentario que ya está haciendo, lo que yo voy a decir a continuación, yo lo hablo por mí. Yo no puedo meter la mano al fuego por todos los mexicanos del mundo. Pero el mexicano que le tocó a mi mamá y el mexicano que me tocó a mí no son machistas. No son hombres machistas. Para nada. Son hombres muy hogareños que nos han dado nuestro lugar como mujer y nos han respetado. Y han sido excelentes hombres hasta el momento. No podemos hablar por el futuro ni podemos hablar por otros mexicanos, pero puedo hablar desde mi perspectiva. Ahora, si era una de las cosas que le decían sobre todo a mi mamá. Ay, pero es que los mexicanos son muy celosos, muy machistas. No sé si de pronto también el hecho de que ellos hayan vivido tantos años acá en Estados Unidos los haya cambiado un poco. Pero, pues yo veo que son bastante tranquilos y respetuosos. Así que, desde mi punto de vista, no son machistas. Pasemos al siguiente, muchachos. Les preguntan a las personas allá en México qué piensan cuando les dicen Colombia. Lo primero en lo que piensas cuando escuchas Colombia. Colombia. Yo creo que cirugías plásticas. Ah, caray. Eso sí me interesa. Lo primero en lo que piensas cuando escuchas Colombia. Colombia, café. ¿Qué es lo primero en lo que piensas cuando escuchas Colombia? ¿Cómo? ¿Qué jugada fue esa? Parcerito. Listo, gracias. Pero es muy corto. Ay, muy corto. Las cirugías plásticas, sí. Mucha gente de otros países va a Colombia a hacerse cirugías plásticas. Y sí, es un estereotipo de las mujeres colombianas, pero déjenme les aclaro una cosa. Depende el área. Las mujeres rolas bogotanas, o sea, de la capital, de la ciudad. No todas estamos dentro de esa misma perspectiva de ser mujeres voluptuosas y que tienen que estar con muchas curvas por todos lados. No. Yo siento que la mujer citadina en ese aspecto sí cambia un poquito. O sea, de citadina de Bogotá sí cambia un poquito ese aspecto. Muchas de mis amigas son rolas y ninguna está operada. Entonces no es algo como que uno diga, colombiana, directamente tiene que estar operada. No, depende el área, depende la zona. El café, sí. Sin duda alguna somos muy cafeteros y somos reconocidos a nivel mundial por nuestro café. Y lo del lenguaje, parceritos, sí, claro, claro, parceros, parceras, amigos, amigas, mijos, mijas. Mis queridos, ha sido súper interesante este video, ¿eh? Cada vez que escucho estos contrastes me alegra mucho porque tenemos una excelente relación entre México y Colombia. Gracias a ustedes por haberse conectado. Les agradezco un montón si me pueden apoyar, no les cuesta nada. Y me ayudan resto. Con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Cora. Háganle pues, mijos. Ay, que se me olvida mi frase y hoy más que nunca hace mucho sentido. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Háganle pues, mijos. Chao, a ver. Háganle, a ver. Nos fuimos.